15 trabajadores de la educación fallecieron a partir de la presencialidad en los colegios que se ha dado y que se ha determinado en la ciudad de Buenos Aires. Estos trabajadores que con mucho amor, que con mucha entrega, día a día le brindaban el máximo de contención y de enseñanza, seguramente a sus alumnos y a sus alumnas. Seguramente consideraban que la virtualidad en situaciones extremas, en situaciones de gravedad, eran necesarias. Y escucharon durante mucho tiempo que en las escuelas no había contagios, que en las escuelas no pasaba nada, que en los colegios se respetaban los protocolos. Hay 15 trabajadores del sistema educativo que fallecieron. Acá están sus nombres porque queríamos rindir un homenaje a la importancia de la educación en la Argentina. Pero también en la comprensión de lo que se está atravesando en estos momentos. Del reclamo que hace gran parte de la educación, repetimos ante una situación tan, tan alarmante. Porque seguramente todos y todas, ellos también querían volver a la presencialidad. Como medida más eficiente, como medida más importante, como medida más necesaria para brindar la educación. Ramón Núñez, del Colegio Salesiano. Emilio Gutiérrez, profesor de Educación Física. Silvina Flores, Vicedirectora de la Escuela 22. Graciela Romero, Auxiliar de Portería. Sergio Nieto, de Casero, Escuela Técnica 14. Ramón Juárez, portero del Colegio Galileo Galilei. Mónica Suárez, Sergio Vicino, docente de la Escuela Técnica. Marcelo Mendoza, preceptor. Jorge Langone, docente de la Escuela Técnica también 13, Distrito 21. Fanny Flores, docente Liceo número 5. Juan Carlos Ramírez, auxiliar docente. Daniel Bravo, docente de Escuela Primaria. María Josefa Milioni, docente del Comercial 31. Marcelo Béquer, docente de la Escuela Técnica 35. Todos ellos fallecieron en este último tiempo. Cumpliendo con su deber, cumpliendo con su trabajo. En un contexto de tanta complejidad. Porque los docentes y las docentes utilizan el transporte público. Y porque es cierto, el virus lamentablemente está en todos lados. Y está en el aire. Pero los reclamos estaban relacionados con mayores medidas de seguridad. Están vinculados con mayores medidas de seguridad. Y con lo que pasa y lo que ha ocurrido a nivel mundial. Afortunadamente, pese al momento tan tremendo que se está viviendo, por algunos días no habrá presencialidad. Y lamentablemente tampoco virtualidad. Horacio Rodríguez Larreta hará la explicación pertinente. Pero una explicación que no tiene asidero. Porque la virtualidad lo que debiera hacer es garantizarla. No oprimirla. Pero cuando la comunidad educativa escucha y habla de que son los lugares más seguros, que allí no pasa nada, le está faltando la verdad. Se le está riendo en la cara. A estos docentes, a estas docentes, a estos porteros, a estas encargadas, a estas vicedirectoras y a todas sus familias. Esta es la realidad y la triste realidad de lo que genera el COVID y los efectos que dejó una presencialidad no cuidada.